Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de Nueva Cuenta, hoy con un programa dedicado a la gimnasia artística. Alondra Calderón, nuestro talento deportivo, una chica joven entusiasta con muchos ánimos de poder llegar a triunfar dentro de su deporte. Ella está dentro de lo que es la Escuela de Gimnasia de Brenda Magaña. ¿Se acuerda de este nombre? Sensacional jalisciense que ha dado y que dio en su momento grandes batallas, grandes logros y satisfacciones, no sólo para Jalisco sino para todo México. Creadora del triple salto mortal inverso, nada fácil y que lleva su nombre precisamente. Pero ella, ella ahora en la etapa de entrenadora. Y vaya que si tiene talento y que si hay material, mucho trabajo está realizando, precisamente Brenda Magaña. Y fuimos a visitarla. Ahí encontramos a este talento deportivo, Alondra Calderón. Pues mi mamá desde que tenía dos años me metió a clases de baile hawaiano. Y mi hermana quiso gimnasia por Lazy Town, por Spartacus y todo eso. Entonces pues era, si me metían a mi hermana me metían a mí, si me metían a mí, metían a mi hermana. Éramos como un combo. Y entonces a la gimnasia yo no podía entrar por la edad. Estaba muy chiquita, a los dos años. Entonces cuando cumplí los cuatro, mi mamá, ábrele, a la gimnasia. ¿A cumplir el combo? Sí. Y ya pues estábamos mi hermana y yo y al final pues me quedé nada más yo. Pues no, mi mamá me platicaba que no quería entrar. De hecho estaba con uno de los entrenadores de aquí y todos los días era pelear, pelear porque yo no quería entrar y me peleaba con el entrenador, hacía berrinche, no me quería peinar, no quería entrar. ¿No querías? Ahí luego ya estaba adentro y no me quería salir. Bueno. ¿Por qué? Pues yo creo que por ahí de los seis, siete, porque yo todavía hacía natación, bailaba y gimnasia. Entonces me empezaron a decir que necesitaban que entrenara más. Entonces yo ya decía, no, yo no quiero ir a la natación, quiero ir a la gimnasia. No, yo no quiero ir a esto, quiero ir a la gimnasia. Entonces ya nada más me quedé en el baile y en la gimnasia. Y llegó un punto donde dije, no mamá, ya llego muy cansada a los entrenamientos, ya no quiero bailar, me quiero quedar en la gimnasia, me gusta mucho, lo disfruto mucho, ya. Pues me gustaba mucho el aprender cosas nuevas. Si no me salía a estar ahí, 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 hasta que me saliera, pues no lo veía como, ay, me tiene que salir. Era como más personal de que si a ella le sale, ¿por qué a mí no? O sea, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué esto? Pero lo veía como una forma divertida y no tanto de, soy gimnasta y tengo que entrenar y esto, pelota. Porque de hecho, cuando embargaron con MUDE, creo, cuando pasó que me tuve que salir de aquí, y mi mamá me dijo, te llevamos con Brenda. Y yo le dije que no, porque yo había escuchado que entrenaba en sábados y cuatro mil horas y yo no quería y dije, no mamá, yo no, o sea, yo no quiero ser un militar. Y mi mamá pues se reía, ¿no? Y le dije, no, a mí llévame a otro lado donde pueda jugar a la gimnasia. Entonces, pues, ahorita me arrepiento de eso porque pues hubiera tenido una mejor postura y etcétera. Pero pues a esa edad yo quería jugar a la gimnasia. Claro, y es válido, ¿no? Claro, pues yo creo que por eso ha durado tanto porque lo sigo disfrutando y sigo jugando a hacer gimnasia. Y yo creo que si hubiera estado más con otra mentalidad de tengo que entrenar y tengo que entrenar, ya me hubiera salido. Sí, seguía el gusto, las compañeras, mis amigas, ya competía, lo disfrutaba, pero seguía muy relajada porque estaba alto rendimiento y escuelas, y yo estaba en escuelas. No, todavía no era alto rendimiento, pero pues a mí me gustaba mucho competir y mis amigas. Solo recuerdo que las niñas de Brenda eran como, yo las veía como guau. Eran muy buenas y pues yo pensaba que, pero no sabía ni idea de quién era Brenda Magaña. No, yo pensaba que tenían dieta y así, muy así. Por eso me daba miedo, no quería entrar. Mira, Alondra empezó aquí en como Zapopan y luego creo que estuvo como en el code y cuando yo tenía mi academia de gimnasia privada, ella llegó a clases de gimnasia. Entonces yo la vi y era así. O sea, la técnica de la gimnasia es bien importante independientemente de la calificación para la seguridad del atleta, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfecto que estaba con un profesor de jazz y le dije a esa niña la voy a hacer bien buena y volteé y me ve así, así, y volteé y así. Y así, pasaron los meses y me dice, yo no te creía. Y hasta yo te decía, ¿por qué? Y yo le digo, porque todo lo que le digo, hace. Si le digo, haz 20. Y volteaba y hacía 20. Y sin estar detrás de ella, ¿no? Ahí tenía como unos 10, 11 años. Después empezó a entrenar, entrenaron conmigo, empezó nacionales, olimpiadas nacionales, tiene yo creo que unos 5, 6 años en los equipos de Jalisco. Ahorita ella es FIG, que es la Federación Internacional de la Gimnasia, es el máximo nivel de la gimnasia y así empezó. Cuando fue la pandemia, como Zapopan fue de los que más tarde abrió las instalaciones. Los gimnasios privados iniciaron antes. Entonces yo hablé con algunos profesores para que la recibieran. Ella se fue de mientras a entrenar para allá, pero en cuanto se volvió a abrir aquí, ella regresó a entrenar conmigo. Claro. Es potencia. Sí, la verdad es una niña sumamente disciplinada. Ella ahorita está en la universidad, hace su servicio social aquí en Comú de Zapopan, en la parte administrativa, pero es una niña que tiene aparte de la disciplina muchas ganas. Se ha sacado muchos elementos. Creo que la pandemia es un tiempo que se frenó el aprendizaje. Trae todavía esas cositas de enseñanza, como le dicen, esas mañas que se están quitando cada día, como abrir las piernas, la postura, que se están mejorando cada día, pero ha sacado ejercicios ya de siguientes niveles. Yo creo que ella está ya bien contenta porque sabe lo que está avanzando y la verdad es que creo que puede entrar muy fuerte a los equipos. A los 13 años llegué con Brenda, por fin, después de no querer. Llegué con Brenda porque estaba en vivo 47 en Ciudadela y pues el techo estaba muy bajito y yo ya pegaba en el techo las barras. Entonces mi mamá me dijo como que ya, o sea, si quieres seguir y avanzar, es momento de buscar una buena entrenadora, un gimnasio donde te puedas optar, etc. Entonces pues ya llegué con Brenda y pues llegué con una muy mala postura, las piernas así, sin flexibilidad, no podía cerrar hasta la fecha. Tengo problemas de postura por no tomar la decisión de estar con Brenda. No, pues a los 13 ya tenía una noción un poquito más madura de que sí quería llegar lejos a la gimnasia. Alondra Calderón verdaderamente ha estado muy contenta al encontrarse con Brenda Magaña. Es cierto, se puede jugar, se puede divertir, pero también hay momentos en los que hay que trabajar y trabajar fuertemente. De esto nos habla y nos comparte precisamente nuestro talento deportivo del día de hoy, Alondra Calderón. Me doy cuenta de lo mucho que avancé con ella, no solo en la gimnasia, sino también pues mentalmente, cómo veía las competencias, los entrenamientos, que también se podía jugar a la gimnasia entrenando bien. Pues igual las posturas, repeticiones, que hay momentos donde puedes jugar y hay momentos donde tienes que enfocarte a lo que ves, o sea, ¿sabes? Y así fui avanzando y me di cuenta que me motivaba, no me soltaba, o sea, en el sentido que sí puedes, o sea, no, sí puedes. No, ya no puedo, no, sí puedes, sí puedes. No te hagas chiquita con las demás. Hasta la fecha, este, yo creo que uno de mis problemas son las competencias, porque como ahorita ya estoy compitiendo con las grandes, de verdad, pues me hago todavía chiquita. Y Brenda me motiva mucho a, o sea, si ya estoy aquí es por algo, o sea, me estoy, ahorita me sigo dando cuenta que si ya llegué tan lejos es por algo. Yo creo que esa de la gimnasia para mí siempre la tuve, aunque lo viera como un juego, pero yo quería avanzar a mi ritmo, pero quería avanzar. Y a los, yo creo que igual cuando llegué con Brenda mi mentalidad fue, porque el ambiente sí era muy diferente, de que aquí no, o sea, aquí no venimos a jugar, aquí venimos a entrenar, pero, o sea, no lo, me di cuenta que aún así no era militar, ¿sabes? Yo lo veía como, o sea, yo entré así, dije, no, es que aquí todas son muy buenas, o sea, no, y pues son muy buenas porque entrenaban, o sea, entrenaban y yo iba a jugar. Entonces dije, no, aquí ya tengo, tengo que echarle muchas ganas para que se den cuenta que quiero y quiero avanzar, o sea, es realmente lo que quiero. Es muy importante cuando tú quieres lograr un objetivo, es importante que la niña, o sea, la gimnasta quiera, porque hay veces que los papás son los que quieren, o hay veces que los niños quieren, pero nomás divertirse. Entonces hay dos tipos de gimnasia, la competitiva y también hay diferentes niveles de competitividad, o sea, puedes tú entrar en juegos nacionales, o en entidades nacionales, un nivel más bajo nacionales, un nivel más bajo regionales, un nivel más bajo estatales de niveles, y niveles y competencias de invitación. Entonces depende qué nivel es lo que puedas hacer y lo que quieras hacer y qué estás dispuesto a hacer para llegar a eso, ¿no? Si te dicen, oye, tienes que venir a las cinco de la mañana, Londra viene. Si yo, oye, tienes que venir cuatro horas, ella viene. ¿Sabes qué? Hoy tienes que hacer eso, ella viene, ¿no? Ahí era una niña de seis años, llega y ve a otra chiquita y me dice, oye, ¿qué se necesita para estar en tu grupo? Yo le digo, venir cuatro horas todos los días, un examen para ver tu potencial, flexibilidad, preparación física, todo. Ah, ok, llego hoy y ya está la clase. Así, oye, María José, y yo, ah, es una niñita de esas de los grupos generales, ¿no? De esas que te sorprenden, o sea, esas niñas se notan que quieren, me dicen, yo he visto tus videos y yo quiero ser como tú. Así, literal, me lo dijo la niña de seis años, ¿no? Entonces es muy importante qué traen, porque eso no se hace, lo que se nace y lo que se siente, ese amor por la gimnasia no se hace. Sí tienen que desearlo para poder, pues, dar todo de ellos, porque llegar a los Juegos Olímpicos es muy difícil. Que fue a las Olimpiadas, inventó un ejercicio, este, fue la mejor en muchas competencias a nivel internacional y a nivel nacional, este, entrenó en Estados Unidos, entrenó aquí, tuvo muchos problemas de apoyo al deporte con el gobierno, muchas trabas que a lo largo de ahorita está, bueno, ha luchado y sigue porque disminuyan esas trabas. Este, y pues siempre ha sido muy buena. Y, pues, también como persona, o sea, no solamente como entrenadora, como persona también, yo creo que es una buena persona, siempre está intentando ayudar a los demás como puede, en lo que está en sus manos. Y lo malo es que muchas personas no lo ven. Sí, a lo largo de mi vida yo tuve muchos entrenadores buenos, pero que a lo mejor no me... Por ejemplo, Brenda tiene mucha base, de las puntas, las piernas, los brazos, y siempre ha estado sobre mí con eso, porque te digo, desde chiquita, pues, si yo doblaba los brazos no me corregían, entonces crecí doblando los brazos. Y ahorita que llego aquí no los puedo tirar. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque, pues, ahorita me cuesta mucho trabajo hacer ejercicios por las malas posturas. Yo creo que cada que saco un elemento nuevo. Siempre, o sea, desde que me caigo y llevo una semana, no me sale, no me sale, digo, no, nunca me va a salir. Me sale y es como, sí pude. Y siempre me acuerdo de esa sensación de satisfacción, de que digo, wow, o sea, de verdad, sirve entrenar. O sea, todas las caídas y todo, ya, ya pude, ya me salió. Y es un alivio de satisfacción enorme que digo, wow. No, pues, algo siempre, nos hemos congeniado muy bien, nos queremos muchísimo. Incluso cuando estaba la pandemia y estaba entrenando otro gimnasio, me hablaba, me decía, oye, Brenda, me pusieron esto, dime. Y ella decía, no, mira, aquí hazle así, así en las coreografías, ¿no? Y siempre hemos tenido como una muy buena relación entre ella y yo. La salida triple mortal sí es bastante complicada. Qué padre que lo quiera hacer, pero vamos a ver. Yo creo que va paso a pasito, pero yo creo que es un impacto de lo que se puede dar, ¿no? Cuando tú fuiste, pues, un deportista, un nivel alto, unos ejercicios que pudimos ponerle nombre a nivel internacional y que las niñas lo quieran hacer, pues eso habla de que se está transmitiendo eso y que esas nuevas generaciones quieran, la verdad está muy padre. A lo mejor dices, bueno, el de Brenda Mañano, pero hace uno que se llame Calderón, ¿no? O sea, depende de las habilidades de cada niña. Ella sí sale alto, le falta más rápido la rotación, pero pues también está avanzando bastante. Ella, mis entrenadoras me dicen que sí tengo las posibilidades, pero te digo, en las competencias cosas es cuando me hago chiquita, me pongo muy nerviosa viendo a las seleccionadas nacionales y pues todavía estoy trabajando en eso, pero mis entrenadores me dicen que sí puedo, que tengo todo para dar competencia y estar ahí. Entonces, pues sí me siento motivada a seguir entrenando para estar ahí. Alondra Calderón también ha llegado el momento en que se ha cansado, de eso precisamente nos platica. Inclusive le ha pasado por la mente dejar ya lo que es la actividad deportiva, debido a que ya inclusive a veces se siente ya muy grande de tantos años que ha practicado. Pero vencer esas tentaciones, esos pensamientos, ese trabajo también conjunto, no solo del atleta, sino también de su entrenador. Yo creo que también desde chiquita, porque a mí me encantaba, aunque no ganara competencias, a mí me encantaba pues estar ahí, ponerme mi leotardo, sentirme bonita con mis manitas, así, me encantaba, me encanta todavía. Y pues cuando, de hecho eso yo creo que fue hace poquito, porque obviamente sí he tenido mis debilidades de que ya me voy a salir, ya estoy muy grande, soy la última que quedan mis compañeras, pero pues no, no puedo, me encanta. Voy a unas competencias y aunque me vaya mal, yo digo, o sea, me fue bien a nivel personal, no estoy tan lejos de lograr mis objetivos y siempre es así, así, así. En pandemia yo creo que fue tan de que ya me voy a salir. Y luego entrené, o sea, cuando ya pude entrenar y gané la medalla de tercer lugar en Viga, de hecho, en Viga. ¿Echo es? Sí. ¿Mejor a Viga? No. Y en los Juegos de la CONADE, cuando, también cuando empecé con Brenda, que ya fue cuando empecé a competir a los nacionales, a las olimpiadas, ahorita ya son los Juegos de la CONADE, que dije, guau, o sea, ya estoy en los nacionales. Y yo dije, bueno, guau, esto es gimnasia de verdad. A mí me gusta mucho piso, lo disfruto muchísimo, porque las coreografías, todo, me siento muy, me gusta muchísimo la coreografía con las acrobacias, lo disfruto mucho. ¿Por qué fue que yo me sienta de que guau, ya me salió mi rutina? Y me graban y las piernas así y yo. O sea, ya es algo que no lo siento. O sea, yo me siento de que así, apretada. Y me veo en el video y se ve así. Se ve en el par. De un día de entrenamiento, pues, no es que me cueste. Más bien, este, no, ningún día de entrenamiento lo he sentido. Más que cuando ya vamos a competir, que son días de rutinas y que tienen que salir y falla y no me sale, es cuando me frustro y digo, no lo disfruté en el entrenamiento. Claro, en pandemia, que no entrenamos, este, pues, antes de pandemia, todas mis amigas de mi equipo de la edad se salieron, se empezaron a salir y yo dije, pues, si todas se salen, es porque, y eran más buenas que yo algunas. Y yo dije, o sea, es porque se están saliendo. No, no, ya no me da, ya no quiero, no me siento tan buena. Y yo decía, ella es más buena que yo y no se siente buena o, pues, yo también ya me voy a salir. Entonces, para luego dije, pues, no, o sea, seguir a las demás porque no se sienten bien, pues, no. Si yo me siento a gusto, pues, no me voy a salir. Y luego, pandemia, no entrené, me desmotivé. Perdí fuerza, flexibilidad, todo. Llegué al gimnasio y dije, aparte, no entré con Brenda porque Brenda estaba en Monterrey. Entonces, por la pandemia, pues, no se podía venir. Entonces, me mandó con otro entrenador y yo decía, no estoy con Brenda, no, sí avancé muchísimo. O sea, en el sentido que recupere lo que estaba, o sea, en el estudio que avancé, pero no me sentía bien. Entonces, dije, ya me voy a salir. No. Entonces, Brenda me dice, no, aparte, ese entrenador me dijo, ya me voy. Me quedé sin dos entrenadores. Y dije, no, ya, otra vez ya me voy a salir. Y luego, no, sí me voy a venir para Guadalajara. Me acomodé. Y ya otra vez me motivé, empecé a entrenar y dije, ok, ya agarré el ritmo otra vez, me está gustando otra vez, voy a aprender cosas nuevas. Porque también no aprendí cosas nuevas, no me salía lo que ya tenía. Dije, no, pues, no. Fue el selectivo para la selección nacional. Y, pues, me fue mal, en personal, me fue mal, caía de cara, no terminaba las rutinas. Y, o sea, lo que nunca me pasaba, se me zapaban las manos de la barra. Entonces, todo un desastre. Yo dije, ¿qué hago aquí? O sea, si ya está la selección nacional, yo estoy acá, ¿qué hago aquí? No. Y sí, salí llorando a la competencia. Y le dije, ma, ya, no vuelvo al gimnasio. Y ya, pues, Brenda habló conmigo. Me dice, por una competencia te vas a desmotivar. ¿Qué es eso? Y ya, fue como, ok, fue una mala competencia, ya. Pues, ahorita, ahorita no hay nada. Sería sacar elementos nuevos, tener una rutina más en forma, practicarla, ir a competencias de fogueo para que no me pase lo que me pasó. Este, controlar los nervios y eso. Para que cuando llegue una fuerte, poder ir con todo y que no me pase lo que me pasó en la competencia pasada. Pondré un gimnasio con todas las condiciones, todas. Una, este, pues, sí, un gimnasio bien montado. Este, le daría apoyo a los deportistas, económico, para sus competencias, para sus lotardos, magnesia, lo que se necesite. Yo creo que sí, yo creo que ella puede estar en competencias internacionales. Ya todo depende. Ayer le faltaba un requerimiento y ahí Antier lo agarró, es un elemento de, con manos así de toma palmar para hacer un mortal a cachar la barra. Y era uno de los ejercicios, ya aumentó más el nivel en piso, la orden japonesa. Ya está competiendo más veces para tener una mejor estabilidad, porque sí, ciertamente le faltaba un poquito de estabilidad a las competencias, pero es un día súper dispuesta que yo creo que sí lo va a lograr. Yo creo que mi objetivo ahorita, ahorita, sería estar en la selección nacional. O sea, no veo en qué competencia, pero yo quiero tener un leotardo que diga México. Así sea, Panamericano, Centroamericano, lo que sea, quiero estar ahí y yo creo que sí lo puedo lograr. Amigos de Talento Deportivo, talento, ya lo habíamos dicho, hay bastante. La Academia de Brenda Magaña, verdaderamente reúne a más de 300 niñas que constantemente están practicando. Razón por la cual tendremos que hacer una visita o una segunda visita, porque talento hay muchísimo. Historias, no le puedo decir cuántas. A fin de cuentas, es una entrega, una pasión por la gimnasia artística. Razón por la cual, no le digo, sino hasta pronto dentro de lo que es Talento Deportivo, la próxima semana con más gimnasia artística. ¡Gracias!